Amigos y amigas en todo el país, bienvenidos a una nueva emisión de Mesa de Análisis de Educación. Soy Roberto Briones Jiménez y estamos transmitiendo desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil en la avenida Carlos Julio Rosemena del puerto principal. Este día tenemos un programa muy interesante para ustedes, acuérdense que esto es parte de la vinculación necesaria que la universidad debe tener con su pueblo, con su comunidad, con su sociedad. En todo el Ecuador nos ven y nos escuchan porque además estamos transmitiendo por 1190M la radio de la Universidad Católica. Hoy tenemos un programa interesantísimo, repetía, porque si no lo conocen, Guayaquil, el cantón Guayaquil ha aprobado ya nuevas ordenanzas para el trato ético a los animales y la normalización del cuidado que se debe tener con estos seres maravillosos que nos alegran la vida muchas veces, a fin de que los humanos podamos compartir y convivir en paz y armonía. Pero ¿cómo se logra esta interrelación? Nos acompaña hoy en el estudio para hablar del tema la doctora Mirta González Suárez, que es catedrática costarricense, catedrática universitaria, y que nos visita como parte, y es parte voluntaria, es miembro del Alto Consejo de la Coordinadora de Profesionales para la Prevención de Abusos, ¿verdad? Correcto. Así estoy, estoy diciéndolo bien, Mirta. Muy bien, es un título un poco largo, pero dice exactamente lo que somos, un grupo de profesionales a nivel mundial que procuramos dar nuestro granito de arena para prevenir los abusos, en general, hacia las personas mayores, hacia los niños y niñas, hacia las mujeres y hacia los animales. Y todo esto está relacionado. Sí. Pronto, 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 nuestra educación tiene que irse llenando de todas estas nuevas corrientes, que por ser nuevas no significa que no estuvieron antes, simplemente que ahora estamos normándolas, tal vez porque este es un siglo en el que nos damos cuenta y queremos solucionar estos problemas, ¿verdad, Mirta? Lo primero es eso, darse cuenta de cuándo hay violencia, porque si no percibimos una conducta como violenta, pues la vamos a seguir fomentando. La violencia que no tiene ninguna consecuencia se mantiene, porque la persona ni percibe que está haciendo algo errado. Esto sucedió muchísimo con la forma de trato a los niños y a las niñas. Uno de los primeros casos en que se utilizó una pequeña ordenanza contra maltrato animal fue en Estados Unidos en el 1800 y lo interesante es que se utilizó para el caso de una niña, que era una niña huérfana, a quien le pegaban y estaba completamente maltratada. Entonces no había ninguna ley, ninguna ordenanza, ningún decreto para decir esto está malo y tiene que pararse. De manera que una sociedad protectora de animales utilizó eso para decir si a los animales tienen una ordenanza que no permite que se maltrate de esta manera, esta niña también debe ser considerada, al menos parecido. Es muy interesante porque fue un poco al revés, que se aplicó la ordenanza animal para proteger a la niña. Y en ese momento se da a la sociedad un mensaje muy fuerte, que es usted no le puede pegar a los niños. Sí. Esta presencia suya aquí, que celebramos mucho que esté aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, también usted va a dar una conferencia, ¿verdad? Sí, en la Universidad Casa Grande hoy tengo una conferencia sobre el mismo tema, la relación y el vínculo entre lo que es el maltrato animal y la relación con los seres humanos. Esto está pedido o relacionado con el afán que tiene la prefectura de la provincia del Guayas, con Jimmy Jairala, para promover este tipo de cosas, ¿verdad? Usted viene también apoyada de esa manera. Para nosotros, para la comunidad internacional, para COPA, en realidad las acciones desde la prefectura, con el señor prefecto Jimmy Jairala, son muy esperanzadoras. Sí. Porque primero la ordenanza, que es algo muy nuevo. Que viene del municipio, ¿no? Sí. Sí, pero está apoyada también, ¿verdad? Sí, apoyada por la prefectura. Después la prefectura directamente ha impulsado la creación de URRA, que es el rescate de animales, y también la creación de ERA, que es una oficina que es única en el mundo, y tenemos mucha ilusión de todas las investigaciones y las acciones que van a hacer. ¿Qué se refiere a la relación entre seres humanos y animales? Sí, a mí me pareció extraordinario este tema que usted me acaba de mencionar, porque a veces nosotros vemos desde fuera y no nos fijamos en esos detalles tan importantes que pueden cambiar la vida educativa de un pueblo, ¿no? Desde el aspecto social. El hecho de que los niños aprendan a respetar la vida, en este caso la vida de los animalitos, los proyecta a ser seres humanos más responsables. Con mayor valor y también ciudadanos con mayor solidaridad van a tener también una característica que es fundamental desarrollarla y que nos cuesta mucho, que es ponernos en el lugar de la otra persona. Sí, la asertividad que es importante. ¿Verdad? Y también decir, si yo hago esto, esta persona siente de tal manera. Eso en una relación de pareja es fundamental. Totalmente. Eso se necesita. Y debería trabajar desde los chiquillitos, ¿verdad? Claro. Por eso el juego de las niñas, de las muñecas, es extraordinario. Porque en el juego de muñecas, ustedes habrán visto las niñas pequeñas como hablan una con otra. Esta dice algo, esta dice la otra. Esta dice algo, esta dice la otra. Eso hay que incentivarlo en los niños, puede ser con muñecos, puede ser con animalitos. Porque es muy distinto tener solamente juegos de competencia, que te voy a ganar, a tener juegos de comunicación, de diálogos. Si yo digo esto, me pueden decir esto. Y entonces si yo digo esto, me dirán esto. Eso es fundamental desde chiquititos. Sí. Mire, doctora González, a mí me parece que este programa ha sido, desde ahora, fíjense que está poco tiempo en el programa, recién estamos en el primer segmento, pero creo que hay muchas cosas interesantísimas que hemos hablado y que puede ayudarles a las escuelas y colegios de Guayaquil y del Ecuador y del mundo para desarrollar un verdadero plan de trabajo con los niños por fuera de todo ese conductismo, perdónenme, al que seguimos. Porque por más que me digan que somos constructivistas, yo sigo viendo comportamientos conductistas. Los libros están repletos de contenido. Y los niños son obligados a memorizar. Mentira que el niño es el punto central del aprendizaje. No ocurre eso en nuestras escuelas. Discúlpenme, con todo afecto, con todo respeto. Entonces, necesitamos este tipo de cosas refrescantes que la doctora Mirta nos está diciendo. ¿Por qué no aprovechar ese tipo de juegos para incentivar la convivencia futura? Es muy necesario. Es necesario, doctora. Es muy necesario. Sí. Y yo veo que aquí en Guayas, en Guayaquil específicamente, hay un interés por eso. Este interés no está en todos los lugares. Sí, sí, sí. Por eso es que estamos aquí, porque COPA ha decidido también tratar de colaborar con ERA. ¿Y por qué? Porque nos parece más bonito. No, sencillamente porque vemos un interés que no está en otros lugares. Ha hablado muchísimo sobre cómo esto incide en la educación de los niños para la formación de hombres y mujeres que realmente sean ciudadanos óptimos, ¿no? Doctora, yo ya tengo algunas cositas que me voy a tomar para conversar con los colegios, ¿no? El tema del juego de las muñecas me parece interesantísimo por la comunicación. Sí, puede hacerse con perrito, con cualquier animal, con cualquier muñeco, ¿verdad? Y entonces el niño va como que entendiendo que hay ciertas respuestas en el otro, que no necesariamente son con palabras, ¿no? Sino que el perrito puede decirlo de otras formas, ¿no? O puede expresarlo. Doctora, en el tema de la bioética, sucede que ahora los cambios que se dan en todo el mundo están marcados por la biología y por la genética. En esos cambios, en algunos estratos científicos, se están utilizando animalitos todavía para poder hacer experimentos. Se sigue usando, claro que ya no es tan visible, pero se sigue usando. Por ejemplo, hay la denuncia de que ciertos científicos utilizan cerdos para poder hacer tejidos cada vez más parecidos a los tejidos humanos, con la consecuente daño a estos animalitos, ¿no? La bioética nace como una respuesta a toda esta tecnociencia que estamos viviendo, ¿verdad? Y también todas estas cosas que observamos, como por ejemplo el respeto a, la lucha por el respeto a las mujeres, a los afrodescendientes, a los indígenas y por supuesto a la naturaleza, que en este caso sería a las plantas y a los animalitos, nos lleva hacia una nueva conciencia y a la bioética. ¿Realmente la bioética nace para poder defender estos derechos que la naturaleza tiene? La bioética es muy importante porque, como en el ejemplo que di de Descartes, eso no terminó con Descartes, sino que la experimentación se hacía de una forma cruel. Entonces, en el caso del uso de experimentos, hay varios tipos de expectativas según el experimento. No tienen todavía la capacidad intelectual para ver... No son autónomos completamente. Sí, que es el panorama, ¿verdad? Por eso es que tener relaciones sexuales antes de cierta edad es un delito, porque la persona, el niño o la niña no tiene capacidad de decidir al respecto, ¿no? Y hay que ver la forma en que piensan estos niños y niñas, y eso está estudiado, muy estudiado por Piaget, por ejemplo. Sí, sí, claro, Piaget y a un fútbol. Sí, otros autores que demostraron cómo hasta alrededor de los siete años es que en realidad hay una capacidad intelectual para ponerse en el lugar de la otra persona. Por lo tanto, es muy distinto cuando un niño o una niña menor de siete años maltrata a un animal, que ahí inmediatamente lo que hay que hacer es corregir amablemente y explicar por qué no debe hacerlo, que ella sí es una adolescente. Ahí es mucho más grave porque hay más capacidad de entender qué es lo que está pasando. Es decir, que lo está haciendo porque de alguna forma siente satisfacción por eso, por maltratar. Mientras que un niño o una niña lo pueden hacer por curiosidad, a ver qué pasa, ¿verdad? Sí, por lo incidental les ocurre o porque todo el mundo lo hace, pero ahí está el padre y la madre que deben orientar. Papá y mamá, yo diría que también docentes, y muy importante lo que menciono sobre las escuelas. Cuando en una escuela surgen relatos, porque las maestras, los maestros ven todos los días relatos, esos relatos, lo que nos dicen los niños y las niñas, nos hablan de su vida. Y entonces, como muy bien dijo, no es lo que está en el libro, sino que es más importante referirse a la vida. Y que si hay un niño que dice, mi papá le pegó al perro con un martillo, entonces eso no es, ay, mire qué feo. Él tiene que hacer una intervención. Ese niño está viviendo en una situación de violencia doméstica. Y hay una relación muy directa entre maltratar animales en la casa, cuando hay niños, usualmente hay maltrato hacia los niños y hay maltrato hacia la pareja y hacia toda la gente que vive. O sea, es un comportamiento maltratante. Exacto. Y al detectarlo, la maestra inmediatamente tiene que tener un protocolo que diga, vamos a ver qué está pasando en esa casa. No que, mire, ay, chiquito, qué barbaridad lo que me escribió. No. Eso es lo que nos está diciendo, es lo que está pasando en la casa. Y ahí, ese niño o esa niña, sobre todo si es varón, porque los varones son muy educados a la violencia, las niñas son más educadas al cuido. Oiga, ¿lo mismo pasa en Costa Rica? ¿Lo mismo pasa en otros países que usted visita? Lo mismo. Esto es casi que mundial. Lamentablemente es mundial. Y ese tema de la, a mí me preocupa siempre porque yo veo que las madres suelen ser demasiado permisivas con los varones, suelen ser demasiado cuidadoras de los varones. Aquí en el Ecuador yo veo en ocasiones que se prefiere que el niño salga a la calle y la niña no, que el niño viaje y la niña no, que la niña le lave su ropita al niño porque es el hermano, porque es el varón. Entonces, las madres como que todavía no salen de esa, o será el tema de ese famoso complejo de Edipo, pero yo veo que es así. Las niñas llegan a la universidad como que más maduras, más mujeres, y muchos chicos que me llegan, llegan muy inmaduros. ¿Será el comportamiento de la familia, de la madre? En la familia porque todo lo aprendemos. Entonces, la educación hacia las niñas, adolescentes, es para el cuido. A veces hay abuso en eso, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero para el cuido quiere decir que tiene que cuidar del hermano, que tiene que cuidar de los hermanitos, que tiene que cuidarse ella. Sí, es correcto. Y el cuidado de ella parte por el miedo a la sexualidad y al machismo, porque una madre muchas veces que no deja salir a su niño a la calle y al niño sí lo deja ir a jugar fútbol afuera, es porque tiene miedo, sabe que hay más peligro para la niña que para él. Y sucede que ahora parecería lo contrario, que hay más peligros para él que para ella, ¿no? Porque se nota avance. Otro tipo de peligros. Otro tipo de peligros. Otro tipo de peligros. Drogas y sexualidad desenfrenada, pederastia, todo ese tipo de cosas. Sí, otro tipo de peligros. Pero las madres saben muy bien que tienen que proteger a sus niñas. ¿Proteger de qué? De lo que saben muy bien es que hay agresión. Eso es lo que sienten, sienten que la van a agredir. Entonces, la forma de cambiar eso también es hacer de los lugares, de las ciudades, que sean seguras. Por ejemplo, me gustó, aquí en Guayaquil, estuve el domingo en el Balecón y había muchas familias con sus niños y niñas. Y ese lugar, de acuerdo a lo que yo vi por lo menos, no sé si habrá pasado algo ahí, es un lugar que es seguro para ir a pasear, para jugar. Si hay lugares, si los barrios son lugares que son seguros, entonces las niñas van a poder salir más. Correcto. Y los niños también. Entonces, la investigación científica, ¡ay! Con mucho gusto. Qué bien. La investigación científica parte mucho de hacer un diagnóstico de la situación y después de saber cómo está la situación, entonces hacer una intervención y medir. En medicina eso está clarísimo. Primero, ¿cómo detectar que hay algo que no funciona bien, verdad? Por ejemplo, con una prueba de sangre y después tomar una medida y después ver si funcionó o no. En lo que es la sociedad es lo mismo. Necesitamos saber cómo está la situación para ver si podemos predecir que si hacemos esto va a suceder esta otra cosa. Pero estamos en pañales, ¿verdad? Es decir, la medicina ya está clarísima. Sí, bueno, la ciencia actual, la tecnociencia está derivada, como dice Nelson Reascos, mi amigo, al que le mando un saludo cariñoso en Quito. Nelson dice, pues sí, la tecnociencia actualmente nos confronta ante el hecho que la física dejó de ser la ciencia que crea nuevas cosas y no la biología. Ahora queremos tener pollos de ocho patas, de ocho muslos y queremos tener cerdos que nos den tejidos humanos y robots inteligentes. Increíble, ¿no? Cómo avanza la ciencia. Pero así vamos avanzando. El problema con la investigación en sociología, psicología, ciencias sociales en general, es que a veces no hacíamos las preguntas adecuadas. Por prejuicios que teníamos, por teorías que no eran válidas o que dejaron de ser válidas, no preguntábamos cosas importantes. Pedirle agradeciéndole, doctora, su presencia aquí en mi país, en mi ciudad y en mi universidad, pedirle sus últimas sugerencias para nuestros amigos ecuatorianos que la escuchan. Yo quiero agradecer también a Guayaquil en general, a Guayas, una especial sensibilidad hacia este tema. Pienso que pueden ser un ejemplo a nivel mundial y al doctor Briones también por este espacio que parte de que la gente empiece a hablar de este tema y que cuando vean un maltrato animal no lo vean como que es algo sin importancia porque tiene importancia, todo tipo de violencia tiene importancia y lo que queremos es un mundo más pacífico, un mundo más amable, un mundo solidario, que yo creo también que Ecuador en general ha sido un ejemplo mundial ahora con la situación del terremoto. ¿Qué importa en ese momento? La solidaridad, eso es lo más importante. Entonces, como ejemplo en el mundo, también quisiera resaltar que esta oficina que se llama ERA que va a estudiar la relación entre los animales y los seres humanos nos va a proveer de nuevos datos que van a ser mucho más válidos para América Latina que los que tenemos, que son de un mundo anglosajón y para mí es un placer estar aquí. Me siento no solo como en mi casa, sino como ante una perspectiva que podríamos decir con las siglas de esta organización vamos saliendo a una nueva ERA. Sí, es correcto. Le agradezco mucho por sus palabras finales. Yo estoy recién conociéndola, pero no por eso dejo de valorar su trabajo y por su sapiencia al expresarse en todos estos temas. Es más agradecido que esté acá. Voy a... Sí, quiero que estos funcionarios de la ERA, de la prefectura, pues vengan acá, voy a tener otro programa para que nos digan lo que estamos haciendo ya como ciudad, como provincia, para rescatar este tema después de que hemos tenido últimamente en algunas otras ciudades del Ecuador autoridades con ciertas confusiones acerca de la relación con los animales. Pero qué bueno que hay personas diferentes en el mundo que están trabajando este tema. Las escuelas y colegios, ojalá que nos escuchen para que tomen alguna de sus palabras y se cree un proyecto, proyectos, que permitan educar mejor a los niños. Gracias, doctora Mierta. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias. Amigos y amigas, este fue nuestro programa, Mesa de Análisis de Educación. Hoy entrevistamos a la doctora Mierta González Costa Ricense, una, como ustedes vieron, una investigadora que está aquí auspiciada por este organismo internacional de alto nivel, la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, ¿verdad? Esa es la coordinadora. La doctora es psicóloga social, es psicóloga, hace psicología política, equidad de género, y está pues en el Consejo de Copa. Estoy bien, ¿verdad? Correcto. Amigos y amigas, con ustedes un feliz resto de semana y todas las bendiciones del mundo. Hasta muy pronto. Gracias. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.